Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar paqueterías de Ethernet IP y Profinet en KRC5 Micro, que a su vez controla un robot KUKA. Las paqueterías tienen la extensión que aparece aquí, .kop, ambas tanto Ethernet IP y Profinet. La idea de instalar estas paqueterías es que en un futuro nosotros podamos realizar la comunicación con un PLC, por ejemplo, CompactLogix, con una Raspberry, con un PLC Keygens, un PLC Siemens, etc., que soporten estos protocolos de comunicación. Solamente como comentario, el robot que tenemos instalado es un KR10R1100-2. Los dos métodos que vamos a realizar es, el primero, instalar las paqueterías en el controlador desde el KUKA SmartPad utilizando una USB, y el segundo método es instalar las paqueterías en WordVisual versión 6.0. Después vamos a agregar estas paqueterías a la configuración del controlador, y por último descargaremos la configuración. Aquí, como menciona, debemos de tener instaladas las dos paqueterías, después agregarlas a nuestra configuración, y por último descargarlas. Este es el primer video que subimos utilizando estos controladores robot de la marca KUKA. Espero en un futuro traer más contenido de estos equipos, y pues espero también recibir su apoyo. En caso de que tengan alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en la parte de abajo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tengo una cámara para que vean que estamos, digamos, en tiempo real, de manera remota a nuestro SmartPad. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión, y presionamos este botón, y después le damos aquí en Experto. Debe ser en minúscula la contraseña, recuerden que es KUKA. Aquí le damos Enter, y de esta manera ya nos habilita estos directorios. Nosotros, si se fijan, tenemos conectada una USB. En esta USB, nosotros, vamos a darle clic, tenemos ya agregados las paqueterías de KUKA Ethernet IP y KUKA Profinet. ¿Cómo las instalamos? Bueno, como ya hemos dicho, el método 1, vamos a ir aquí a Startup, después a Additional Software, y como pueden ver, aquí no tenemos ese paquete instalado. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner aquí New Software, y tenemos que seleccionarlo. Si a ustedes no les aparece, le pueden poner aquí en Configurar, y después en Selección del Camino, ustedes seleccionan, digamos, su USB. En este caso, es K2.diagonal. Aquí yo le presiono, le pongo en Guardar, después le pongo en Guardar de nuevo, y ahora este es el camino del archivo que yo tengo, cada dos puntos lo selecciono, cada dos puntos lo selecciono, y después le ponemos aquí en Instalar. Vamos a poner OK. Nos menciona que tenemos que instalar también esos archivos en Word Visual. Ahorita vamos a ver cómo los tenemos que instalar. Nos pide un reboot, un reinicio, le vamos a poner que sí, y vamos a esperar. Bueno, aquí ya realizó el reinicio, de nuevo vamos a iniciar sesión en modo experto, la contraseña es KUKA, le damos Enter, y de nuevo vamos a ir a la tecla aquí del robot, Startup, Adicional Software, y como pueden ver, ya tenemos KUKA Ethernet IP instalado, y KUKA PROFINET también instalado. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser un respaldo. Vamos a ir aquí a File, Archivo, USB-KCP, y le vamos a poner todo. Realmente quieres archivar los archivos seleccionados, le ponemos que sí, y así estamos guardando un respaldo. Aquí nos dice que está haciendo el backup. Y aquí nos dice que ya terminó. Le dio el nombre, lo guardó en controller1.siv, así lo guardó, ponemos OK. Muy bien, ahora ya vamos a retirar la USB, y vamos a pasar ahora a Word Visual. Bueno, ya una vez que ingresamos la USB a la computadora, vean como aquí tenemos nuestro respaldo. Lo vamos a copiar, y lo vamos a guardar en mis documentos, en una carpeta en la que ustedes quieran. Yo lo voy a poner aquí, lo pone aquí pegar, y también descomprimimos, extraer en controller1. Ahora vamos a abrir Word Visual, su versión 6.0. Esta la pueden obtener de la página oficial de KUKA, de manera gratuita. Después aquí abrimos Open Project, y vamos a ir aquí a Documentos, carpeta de KUKA, controller1, en C, KRC, User, Project Root, y vamos a seleccionar este, que es el proyecto que nosotros hemos estado trabajando. Aquí le ponemos en Abrir. Ahora aquí tenemos que darle doble clic aquí, o simplemente Set as Active Controller. Le damos clic, y esperamos. Una vez que se queda como activo, nos aparecen estas opciones. Esta es la configuración que tiene actualmente nuestro equipo. Y aquí vienen las dos paqueterías que habíamos nosotros instalado. Por ejemplo, si yo elimino esta, si la quiero remover, y también elimino esta, ¿cómo las podemos agregar desde aquí? Le damos clic aquí, en Agregar, pero vean como yo solamente tengo la de Profinet, le voy a poner aquí en Agregar, ok, y ya se agregó. ¿Cómo puedo obtener la de Ethernet IP? Bueno, recuerden que las tenemos nosotros en la memoria, aquí en esta memoria. Aquí tenemos las dos paqueterías. Ahora nosotros vamos a ir aquí a Extras, Option, Package Management, y aquí en Default, aquí ya tenemos una creada, una configuración. Vamos a poner aquí, Agregar nueva paquetería. Vean como aquí viene Ethernet IP y Profinet. Voy a poner aquí en Abrir. Vamos a poner que sí. Esperamos a que se instale. Y se va a cerrar en 5 segundos. Ya se cerró y ya se instaló. Aquí le ponemos ahora sí de nuevo en Cerrar. Y de nuevo abrimos esto. Vean aquí en Opciones, vamos a dar clic derecho, Agregar, y ahora sí nos aparece Ethernet IP. Entonces, estas son las dos maneras en las que nosotros podemos descargar o instalar las paqueterías de Ethernet IP y Profinet en nuestro SmartPad. Ok, directamente en el SmartPad con una USB o con la configuración de Word Visual. Aquí nada más le damos en Deploy, le damos aquí en Finish. Y después en el SmartPad nos va a pedir que si queremos activar el proyecto, le ponemos que sí. En el SmartPad nos aparecen algunas ventanas para permitir que continúe la descarga. Simplemente lo aceptamos y por ejemplo aquí ya va a terminar, ponemos en Finalizar y ya quedó cargada la configuración que le descargamos. Entonces, desde aquí podemos nosotros descargar las paqueterías y también desde el SmartPad. Pues esto sería todo de parte de este video, espero que sea de ayuda, en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y en próximos videos la idea es utilizar tanto Ethernet IP como Profinet para comunicarlas con un PLC Allen Bradley, con una Raspberry, con un PLC Keygens, etc. Muy bien, pues esto sería todo, espero que estén muy bien. Muchas gracias.